Vamos a comenzar el desarrollo de nuestro programa y vamos a hablar acerca de esta adhesión que tuvo la provincia del Chaco a El Rigi. De esta forma se votó en la legislatura en una sesión extraordinaria que tuvo lugar en la tarde de este lunes. Decíamos, se aprobó la adhesión a El Rigi y también la adhesión al blanqueo de capitales, entre otros proyectos. En primer lugar consultamos a Juan José Berge, diputado provincial del bloque NEPAR, quien apoyó algunas de las iniciativas y se opuso a otras. Considero que uno de los temas más álgidos se pasó para la otra sesión, que es el tema de los adultos mayores, porque me parece que era necesario escucharlos y hay que seguir debatiendo una cuestión tan sensible en los tiempos que vivimos. Después, bueno, se trató El Rigi, algo que salió con votos divididos. Luego también se trató el blanqueo. El Rigi tiene que ver con todo lo que venga de afuera, estas inversiones que al Chaco no le benefician en absolutamente nada. Por eso esa es mi postura, fue que queda en cartera. No tenemos nada minero acá, salvo el meteorito que está en Gansedo. Y me parece algo fundamental también analizar que no está contemplada la provincia del Chaco. Tiene que ver el turismo, tiene que ver las grandes empresas de minería. Y no hay un párrafo que nos incluya. O sea, usted permitirle que ingresen 200 millones de dólares y que no paguen un solo impuesto por 30 años es mucho, porque van en desventaja de todos aquellos que están en nuestra provincia apostando hace mucho tiempo y que en definitiva el pie del Estado con todos los impuestos que están pagando se le hace más difícil el día a día. Y en el blanqueo de capitales sí he acompañado porque me parece que, no me parece, sino que es fundamental para todos aquellos que usan tarjetas de crédito y estas cuestiones, es algo menos que se va a pagar y también va a redundar en coparticipación para la provincia y para los municipios. Hace mucho tiempo hubo distintos blanqueos en todos los gobiernos, de todos los colores políticos. Un blanqueo en la gestión de Macri se recaudó 120 mil millones de dólares y la Nación recaudó 14 mil. Y en definitiva los más optimistas están hablando de 40 mil, que esto va a redundar en 3 mil, 4 mil millones de dólares. Eso también va a repercutir a nuestras finanzas. Pero bueno, esto no es estar a favor del impuesto a las ganancias que pagan los trabajadores, muy alejados de lo que pienso. Lo que sí creo que en momentos tan difíciles donde la provincia y los municipios están pasándola mal, esto los puede beneficiar. Desde la oposición, bueno, se plantearon algunas modificaciones en ambos proyectos. ¿Cómo se dio ese debate? Sí, yo tenía información del Consejo de Ciencia Económica, de otros contadores. Si no se hacía como mandó el Ministerio de Hacienda, chocaba lo que piensa Nación con la provincia, porque si no, usted le va a favorecer con el blanqueo a nivel nacional, pero después si queda en deuda en la ATP, genera un problema que puede generar una inconstitucionalidad. Por eso me pareció oportuno aclarar. Y aclarar para ayudar a que cada uno de los municipios también reciba algo más de dinero. Sobre este mismo tema vamos a compartir declaraciones del diputado Sebastián Lazzarini, quien justamente hace referencia a esta adhesión y justifica de alguna manera su votación a favor del RIGI. Recordemos el régimen de incentivos de grandes inversiones y al blanqueo de capitales. Bueno, nos llevó a realizar una sesión extraordinaria para buscar los consensos necesarios de leyes importantes para el Poder Ejecutivo Provincial. Hemos sancionado una iniciativa justamente del gobierno que tiene que ver con adherirnos a la ley nacional del régimen de incentivos a grandes inversiones. Y por supuesto también la de blanqueos y activos, creo que son herramientas importantes para nuestro gobierno, para que justamente, y parte del debate que se generó, que a lo mejor algunos diputados de la oposición hacían futurología de que no veían que grandes inversiones lleguen al país y a la provincia. La verdad que es muy difícil adelantarnos a esa situación. Han dicho muchas cosas del gobierno actual que no podíamos esto, que no podíamos pagar la cláusula de atillo y pudimos, que no podíamos pagar los sueldos y pudimos, que no se podía aumentar el sueldo de los chaqueños y se pudo. Y ahora tenemos un sueño, que es justamente no resignarnos a ser una provincia pobre, como nos tienen acostumbrando. Y en este sentido, que si no perjudica a los chaqueños acompañar esta ley de adhesión a una ley nacional, ¿por qué impedirla? Bueno, parece ser que la oposición de alguna manera trabaja en poner palos en la rueda. Gracias a Dios, algunos legisladores de la oposición han entendido de que era necesario darle esta herramienta al Poder Ejecutivo y hemos logrado los consensos necesarios y podemos terminar la jornada a sabienda que los proyectos son ley. ¿En algún momento, bueno, diputados de la oposición también plantearon que se pueda generar algún tipo de órgano de control o seguimiento, digamos, también a cómo se implementará el rigen en la provincia? ¿Van a acompañar eso? ¿Se va a analizar? Sin lugar a duda, además, los proyectos provinciales de adhesión a una ley nacional contemplan en su articulado claramente la reglamentación del Poder Ejecutivo y de la Administración Tributaria Provincial de ATP para poder reglamentar este proyecto de ley. Y yo no imagino un gobernador de la provincia que quiera, por ejemplo, una de las mociones de legisladores de la oposición que tenga en cuenta la obra genuina de los chaqueños. Yo no imagino, sinceramente, al arquitecto Leandro Esdero no plantarse ante esta iniciativa. Muy por el contrario, lo veo defendiendo, lo veo con la camiseta puesta de los chaqueños defendiendo los intereses de los chaqueños. Y además estoy convencido, es un proyecto que claramente lo está llevando adelante defendiendo a los chaqueños. Y creo que en definitiva esos fueron los fundamentos vertidos en el recinto y que claramente van a ser implementados y reglamentados y lo establece el articulado. ¿Cómo seguirá ahora? ¿Se plantea una nueva sesión extraordinaria la próxima semana? No, la sesión del día lunes 9 tiene que ver con una reprogramación debido a la convocatoria a la sesión del Parlamento del Norte Grande en la provincia de Misiones. Gracias. Gracias.